El mundo de maldad, nunca podremos confundir, duro es luchar con toda tentación. ¿A dónde eres mi Señor? ¿A dónde eres mi Señor? ¿Dónde encontrarás hilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel, ¿a dónde eres mi Señor? Hoy que eres orgulloso de bondad, y a los que tanto amo yo, más cuando anhelo el ser de este almaná, ¿a dónde eres mi Señor? Hoy que eres orgulloso de bondad, y a los que tanto amo yo, más cuando anhelo el ser de este almaná, ¿a dónde eres mi Señor? Hoy que eres orgulloso de bondad, y a los que tanto amo yo, más cuando anhelo el ser de este almaná, ¿a dónde eres mi Señor? Y cuando llegue de mi vida al fin, ¿a dónde eres si no es el Señor? Oh, ¿a dónde eres mi Señor? ¿Dónde encontrarás hilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel, ¿a dónde eres si no es el Señor? Aleluya, mejor dicho. Aleluya.